Quería empezar la presentación haciendo una pregunta. De repente, ¿alguno del público o de los participantes es celíaco? ¿O conoce familia celíaca? ¿O alguno es alérgico, tiene alguna alergia? Que al comer algún alimento, de repente le produce alguna reacción. ¿Alguno de ustedes o tienen de repente algún familiar que tiene este tipo de problemas? Bueno, les contaré una experiencia propia. Tenía 8 o 9 años y justo comiendo un alimento, me parece que era cerdo, ya no me acuerdo muy bien. Justo mis hermanos, mi hermano mayor me recalcaba que tenía que comer esta comida, ¿no? Tienes que comer, tienes que comer. Resultó que al final del día estaba prácticamente rojo todo el cuerpo, ¿no? Y estaba así que me picaba, me había intoxicado, ¿no? Entonces, toco este tema porque la preocupación a nivel mundial en tema de comer alimentos saludables es cada vez más exigido por los mercados. Entonces, la certificación libre de gluten viene a propósito de esto, ¿no? Que hay cada vez una población más importante a nivel mundial que no puede consumir gluten, ¿no? Y vamos a ver por qué. Justo el tema de las alergias, cada vez se visualizan que más alimentos producen alergias. A mí, en verdad, me doy cuenta de que entre 3 a 4 alimentos que consumo me causan alergia. Por ejemplo, el maní, por ejemplo, el jugo de melocotón, me da alergia. Tomo y al mismo me comienzo a estornudar, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Procesado. Procesado. Sí, procesado. Normalmente los alimentos procesados, muchos tienen alergenos y a veces no sabemos, ¿no? También me ha pasado, por ejemplo, con el camarón. Sí, como más de 100 gramos de camarón y ya me enroncho, ¿no? Entonces, se ha detectado que más de 190 alimentos producen alergias, ¿no? Entonces, ahora regresando al tema del gluten, ¿no? ¿Qué es el gluten? Es una proteína que se encuentra principalmente en los cereales como el trigo, la avena y el centeno, ¿no? Y es tóxica para los celíacos. Pues de ahí es que nace la certificación gluten, ¿no? Para atender a esta población celíaca que es cada vez más importante a nivel mundial. Y como ve, también se puede encontrar en productos envasados, en productos elaborados. ¿No? Entonces, ¿qué es la celiaquía para empezar? Es la intolerancia total o permanente a las proteínas que son las prolaminas que se encuentran en la avena y en estos cereales, ¿no? Esta enfermedad no tiene cura, ¿no? Lo único que hay que neutralizarla eliminando lógicamente el gluten de la dieta. Entonces, para el celíaco es sumamente importante consumir alimentos libres de gluten. Algunas personas simplemente de por vida, o sea, no pueden comer pan. Por ejemplo, pan a base de trigo, ¿no? Tiene que ser un pan libre de gluten. Y eso no solamente ocurre con personas mayores, sino hay una población cada vez creciente de niños, ¿no? Que no pueden consumir este... Si lo consumen, se ven afectados seriamente, ¿no? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver un poco de la explicación, ¿no? En el intestino delgado, justo en la zona del yeyuno y el león, hay los pelos absorbentes, ¿no? Que absorben nutrientes. Justo en esa zona es donde, casualmente, el celíaco no tiene estas vellosidades. Y por lo tanto, no puede absorber. Y al no absorber, deja de absorber azúcares, vitaminas, minerales. Entonces, se ve seriamente afectado, ¿no? Las vellosidades desaparecen, se atrofian y, lógicamente, perjudica, pues, el desarrollo normal de las personas, ¿no? Y esto lo tienen la avena, el trigo, la cebada, ¿no? Perdón. Un poquito para tener en cuenta las estadísticas de las... Es, por ejemplo, uno de cada 25 personas tiene alergias, ¿no? Las alergias pueden producirse cuando menos te lo esperas, ¿no? Uno no sabe, consume un alimento, le cae mal y recién ahí se da cuenta que es alérgico. Y, lógicamente, esta información está documentada en Estados Unidos, porque allá es donde la población está más preocupada por la alimentación, ¿no? Allá es donde se empezó toda esta normatividad en el tema de libre de gluten. Y son los mercados que exigen específicamente que el producto vaya etiquetado. Que lo vamos a ver más adelante. Y, bueno, específicamente en el tema de celiaquía o de celiaco, uno de cada 200 personas es celiaco. Bueno, acá inicialmente, justo tuvimos reuniones con algunos nutricionistas que buscaban para sus pacientes alimentos libres de gluten. Y nos consultaban qué empresas en Perú estaban certificadas en alimentos libres de gluten. En ese momento, estaba hablando de hace dos años, no había ninguna empresa que vendiera productos etiquetados y que dijeran que están libres de gluten. Entonces, este, pero cada vez se detectan más, ¿no? Bueno, los síntomas son muy diversos, ¿no? Bueno, este, empieza, bueno, en el caso de niños, por ejemplo, vómitos, diarreas, descalcificación, mal carácter. En verdad, el síntoma es muy diverso, ¿no? En casos son sumamente severos, en casos que son no tan severos, ¿no? Hay casos en los que, este, ni siquiera pueden tocar un pan, por darse el caso, ¿no? Porque se, 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 se enronchan. Ay, perdón. Y bueno, en adolescentes y adultos, este, es, este, es también variopinto la sintomatología que tienen las personas, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el FDA, este, ya tiene una norma que fue promulgada en el año 2013, o sea, estamos viendo hace tres años atrás, donde, este, ya se norma el etiquetado de los alimentos libres de gluten, ¿no? Y, no solamente el etiquetado, sino también, este, el, 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 el porcentaje que debe, debe tener, este, de gluten los alimentos, ¿no? O sea, si es menor a 20 ppm, es libre de gluten. Si tiene menos de 20% de ppm, partes por millón, es libre de gluten. En otros países, como vamos a ver, es menos, ¿no? Por ejemplo, en Chile es 3%, 3 ppm, en Europa es 10 ppm. Nosotros trabajamos más con la normatividad norteamericana, que es, este, 20 ppm por, por alimento, ¿no? Ay, perdón. Acá vemos, por ejemplo, en el caso de España, establece el límite 10 ppm, y lo que les decía, este, Australia, Chile, 3 ppm, ¿no? Se lo comento porque, hemos tenido clientes que exportan para Chile, y, este, y la legislación exige 3 ppm, ¿no? Entonces, este, nuestro, nuestro, nuestro estándar, no, no aplica para, para el mercado chileno, ¿no? Sí, es más, los equipos para detectar, la sensibilidad, normalmente es hasta 5 ppm. Entonces, tienen que buscar, este, de alguna manera de poder, este, cumplir. Entiendo que se ponen, eh, 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 en contacto directo con el gobierno chileno, la empresa que hace la certificación para Chile, ¿no? Nosotros por ese lado, si no, 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 no hemos podido, sí. No, no, lo que digo es de que la regulación chilena es mucho más estricta. No, 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 no podemos afirmar eso. Lo que sí, este, vemos que la, que, bueno, por algún, de repente, algún trabajo científico, ellos han llegado a, a determinar que, con 3 ppm, este, están, están protegiendo a los celíacos de allá, ¿no? De, chilenos, por decir. No, porque, en el caso del gluten, es específico para el tema de los cereales. Es probable, es probable, es probable. Porque acá, en Perú, hasta ahora no hay, no hay regulación. En Chile, sí, ya existe, ya existe esa regulación, ¿no? Entonces, este, pero sí hay productores, exportadores que mandan productos para allá, porque nos han consultado varios, ¿no? Mandan, este, bueno, quinoa. No, casualmente, la mayor parte de las empresas que tenemos certificadas en este momento, son del rubro de cereales andinos, ¿no? Que no tienen, no, no tienen gluten. Por eso es la ventaja que tienen nuestros cereales, ¿no? Versus los restos cereales, ¿no? De que no tienen gluten. Entonces, los que son celíacos pueden comerlo con tranquilidad, ¿no? Listo. Y bueno, este, sí. Entonces, ya un poquito poniendo el marco de qué es gluten, qué es celíacos, y por qué un poquito es la certificación libre de gluten. Entonces, vamos a ir de lleno al tema de la certificación propiamente, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, o un comentario. En todo caso, vamos, seguimos avanzando. El programa, el programa de Gluten Free, promueve, sí, dígame. Una pregunta, disculpe. Acá en Lima, o en las capitales de los departamentos, todavía no hay interés en separar en las panaderías el gluten free con el gluten, o sea, los panes, todo va a salir, salen con gluten igual, ¿no? Hasta ahora. Correcto. Ya. No, no, como le digo, como no hay regulación, entonces, este, prácticamente, este, los celíacos están, este, sin ninguna protección acá. Entonces, tienen que buscar otras maneras de alimentarse, ¿no? Entonces, es por eso que hay mucha preocupación de parte de las familias celíacas en encontrar alimentos libres de gluten, ¿no? Entonces, regresando al tema de la certificación, buena parte de la certificación es cuando uno tiene, o cuando la planta tiene buenas prácticas de manufactura. O sea, si ustedes tienen buenas prácticas de manufactura, prácticamente tienen buena parte de la certificación libre de gluten, o gluten free. Las buenas prácticas de manufactura, que es un prerequisito del HACCP, si es que conocen la parte de lo que es, este, certificación de inocuidad alimentaria. Uno, uno. Claro, al producto, claro. Este, ¿qué pasa? Que cuando elaboramos el producto, no necesariamente, este, a veces utilizamos distintos insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para preparar, a veces preparan, este, no sé, de repente pan de camote. Entonces, no, una parte es, es camote, harina de trigo, otra parte es harina de maíz, de repente, y otra parte es harina. En el caso de maíz, no. Solamente el de trigo. Entonces, ¿Harina de papa? Harina de papa, tampoco. Solamente los que tienen gluten son los que mencionaba. Porque, porque de repente no hay, no hay la, el mercado en el sentido del sabor. O sea, de repente a la gente no le gusta, ¿no? Sería cuestión de probarlo. Claro, harina de quinoa. Hay, hay, hay distintos matices que se pueden hacer. Pero específicamente, el gluten está en, en, en el trigo, ¿no? Que es, la mayor parte del pan que consumimos es de trigo, ¿no? O sea, el, 90%, si no es más. Entonces, la verificación en la cadena de suministro dice debajo de 20. O sea, por ejemplo, si utiliza trigo, tiene 20 ppm, es lo máximo que se puede tolerar. Pero cuando ya entra en mezcla, tiene que ser, este, para productos terminados, por debajo de 10 ppm. En verdad, en Perú, estudios al respecto de la celiaquía, este, no, no hay, no hay estudios. Entonces, he conversado con, con un nutricionista, una nutricionista Maurer, que es, este, la persona que me parece que, que más ha trabajado con personas celíacas. Y, este, pero todavía no ha habido un estudio, este, gran, un gran estudio como para poder afirmar lo que usted menciona, ¿no? Hay, 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 de repente hay muchas personas que, que son celíacas y, 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 y no, no lo saben, ¿no? Y no saben, este, este, porque consumen, este, de repente otro tipo de alimentos, porque, este, acá todavía no hay, no hay una regulación, ¿no? Pero en otros países, y casualmente, este, la certificación nace en Estados Unidos, porque ahí así la población cada vez es más creciente y, y van a un mentor en, en el tema de, porque es, es hereditario, ¿no? Si una persona es celíaca y es más probable que su hijo también sea celíaco, ¿no? Bueno, regresando al tema, este, de la certificación y, y seguramente muchos de ustedes están interesados en, en la, en la certificación. Se empieza con, con una solicitud, ¿no? De, de, de auditoría, una solicitación de que necesitan el servicio. Y, bueno, se empieza primeramente con una auditoría de escritorio. Aquí llamamos una auditoría de escritorio, una auditoría documentaria, ¿no? Donde ustedes detallan cómo es que procesan el alimento, si, este, lo mezclan, no lo mezclan, qué tipo de, este, material lo utilizan, ¿no? Qué tipo de insumos. Entonces, hacen todo un, eh, un detalle de cómo es el proceso de fabricación de alimento que, que, que ustedes van a, a producir. Eh, luego, eh, se hace, luego que se hacen las consultas del caso, porque, eh, como es una auditoría documentaria, va a haber algunos puntos que, eh, no están muy claros. Entonces, se va, se le va a pedir más detalle en cuanto, por ejemplo, a, algo que, que es común es el tema de los proveedores. Entonces, ¿quiénes son sus proveedores? ¿No? ¿Cómo ustedes pueden asegurar de que estos proveedores, eh, eh, les entregan un producto libre de gluten? Porque, muchas veces, a veces, los campos donde se ha sembrado trigo, también, en los mismos campos, a veces, se siembra también quinoa. Entonces, puede haber una contaminación cruzada. Entonces, este, ¿cómo es que ustedes, este, analizan estos productos? ¿Tienen un control? Entonces, todas esas, esas dudas y preguntas se les hace en el camino, ¿no? Luego que todas las preguntas han sido resueltas, documentariamente, recién ahí se programa una inspección, ¿no? Entonces, va a un inspector, el inspector va a la planta, a vuestra planta, y verifica que todo lo que ustedes han dicho, han declarado, es conforme. Y en ese momento es donde se toma una muestra del producto terminado. Ese producto terminado le enviamos a nuestro laboratorio, verifican de que no tiene, no tiene, pues, este, por encima de los 20, de los 10 ppm, que se requieren, y este, este, ese reporte ya es enviado, ese informe, se envía, en este caso, a nuestra matriz, en Estados Unidos, se envía el reporte, y ellos, en base a la información que se ha enviado, deciden la certificación, ¿no? Entonces, desde que empezamos el proceso, hasta que culminamos, más o menos, rascurre alrededor de 12 semanas. Ese es el tiempo que demora esta certificación, ¿no? Acá un poco del flujo del proceso, que más o menos, les he comentado. Normalmente, normalmente empezamos con una auditoría de diagnóstico, para ver qué tienen, qué les falta para la certificación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo auditoría de diagnóstico en Puno, para tres o cuatro empresas de ruro de Quinoa, ¿no? Para ver qué es lo que tienen en este momento, y qué es lo que les falta para la certificación, ¿no? En Quinoa, sí. Por eso, pues. Eso es lo que queremos, libre de gluten, que no tenga gluten. De acuerdo, pero lo que pasa es que hay que ver que en el proceso de elaboración del alimento, no haya contaminación cruzada, no se pueda mezclar con, de repente, la misma zona de selección, la misma zona de tratamiento, la misma zona donde se manipula el grano, de repente, es una zona que también es, tiene, manipulan también trigo. Entonces, por eso mucho tiene que ver el tema de las buenas prácticas agrícolas, o las buenas prácticas de manufactura. para evitar la contaminación, porque la... Se siembra, hay campos que siembran trigo, y a veces están al costado de los campos que siembran quinoa, y a veces la cosecha se puede. No hay polinización, no hay polinización, pero sí puede haber mezcla. Mezcla. Por eso que se cuida mucho el tema de las buenas prácticas de manufactura, como lo reitero, para evitar que haya contaminación cruzada. O sea, per se, la quinoa no tiene gluten, pero sí se puede contaminar. Entonces, por eso es que es esta certificación, para ver que todo el proceso tenga los cuidados y no tenga mezcla, ¿no? O tenga contaminación por parte del trigo o otro grano. lógicamente, para cumplir con este requisito, hay que establecer un plan de cumplimiento libre de gluten. Prácticamente, este requisito es el 90% o el 80% de la certificación. Tienes que tener tu plan de cumplimiento de gluten free, ¿no? Tienes que también efectuar un simulacro de retiro de producto. ¿A qué se le llama un simulacro? Es que en el caso de que haya un producto contaminado, tú tengas un procedimiento para poder recolectar o recoger este producto nuevamente, ¿no? Y evitar que este producto se contamine o vaya a un consumidor que le pueda ser afectado, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar bien claro. Tiene que haber también un sistema de muestreo, ¿no? De muestreo y análisis. Es decir, cada lote que lleguen a producir, ustedes tienen que tener el kit para poder detectar si ese producto tiene gluten o no. Entonces, eso también se exige, ¿no? de su mente. Sí, ¿me podría responder al respecto? Sí, bueno, en el tema de la quinoa también ha habido problemas por el tema de residuales pesticidas. Entonces, bueno, buena, el nicho que tiene Perú casualmente en el tema de quinoa es el clínio orgánico, ¿no? Pero ha habido quinoa convencional que ha tenido este tema de pesticidas. Entonces, por eso es que en algún momento habían, han habido muchos lotes que no han sido aceptados en mercado de destino, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos como no se siembra quinoa, entonces la legislación allá exige o solicita de que si el producto no tiene productos registrados, productos químicos me refiero, productos químicos registrados, los productos tienen que llegar allá con límites no detectables. entonces hubieron varios este, varios lotes de quinoa que llegaron con pesticidas para el mercado norteamericano con niveles prohibitivos de acuerdo a la ley. Entonces, esos lotes lógicamente o los incineran o te piden que te lo lleves, pues te lo recoges, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, pero no tiene que ver con el tema de gluten, ¿no? Bueno, respecto al tema de cumplimiento que estábamos hablando que el plan de cumplimiento de gluten es el 80 o 90% de la certificación, ¿qué es lo que te pide acá? Te pide detalles de las instalaciones, es decir, tu flujo de proceso tiene que estar bien definido desde el inicio hasta producto terminado. ¿Qué más? Los materiales de embalaje también son importantes, ¿no? Para evitar que haya una contaminación cruzada también. Si utilizan material de embalaje que, por ejemplo, en la misma fábrica embalan, pues, de repente, productos a base de trigo, entonces, hay la posibilidad de que también haya una contaminación. las pruebas que les comenté, las pruebas que tienen que ustedes, por cada lote de producción, tienen que evaluar, ¿no? Entonces, el auditor, de hecho, que les va a pedir a ver tus pruebas de kits respecto a los lotes que has producido, ¿no? Entonces, tienen que tener ustedes su kit prácticamente a la mano para poder detectar o poder demostrar que ustedes sí tienen un control sobre el producto terminado. Bueno, las líneas de producción también se inspeccionan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, durante la inspección también se verifica, pues, que todos los procedimientos todos los políticas que tengan que ver con el tema de contaminación cruzada se estén cumpliendo, ¿no? El tema de limpieza del equipamiento, de las zonas de elaboración del alimento, en la zona de selección, todo el tema que tenga que ver con limpieza, higiene y contaminación cruzada es un requisito fundamental para el tema de certificación gluten-free. Si son muchos ingredientes para, por ejemplo, no sé, barras de cereales, ¿no? tiene que también el listado tiene que estar sumamente detallado tanto de los productos como de los proveedores. En verdad, en el tema de proveedores es un, dado la informalidad en verdad del mercado peruano, donde se compra muchas veces sin conocer la procedencia del producto, entonces, eso origina pues que el tema de la certificación demore más del tiempo necesario, ¿no? Hablábamos de 12 semanas del tiempo de certificación, pero cuando se le pide a la empresa, por favor, detállame tu lista de proveedores, quiénes son tus proveedores, qué cantidad compran, le compran a este proveedor, qué volúmenes, de dónde viene ese producto, muchas veces la planta, la empresa que procesan desconoce de dónde se viene ese producto, entonces, se demora mucho en responder, en documentar esto, y por lo tanto se demora mucho más el tiempo de certificación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lógicamente también está regulado el etiquetado, el etiquetado del producto, por lo tanto, nosotros, como NSF, hemos regulado estos temas, ¿no? Entonces, se pide y se da unas reglas de uso para el uso del logo en el producto, dado que es una certificación de producto, el logo nuestro también puede ir en el producto, es uno de los pocos casos donde nuestro logo va en el producto, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo, ¿no? No solamente gluten hay en los cereales, ¿no? También lo utilizan como aditamiento también en muchos alimentos, en los embutidos utilizan gluten, utilizan gluten en el yogur, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente gluten es en el tema de cereales y pan, ¿no? También hay muchos alimentos que llevan gluten. Ya la parte de inspección en verdad es la parte final del proceso, ¿no? La parte que más nos toma, nos demora es la parte de la inspección o la auditoría de escritorio, donde todo es documentario, ¿no? Y todo es información vía correo nada más. Le pedimos, mira, pásame el análisis de gluten de tu lote que has exportado hace poco, pásame información respecto a tus proveedores, pásame información respecto al flujo, todo es documentario. Ya cuando documentariamente están sólidos, recién ahí se procede a hacer la inspección. Recién ahí ya decimos ya, ok, documentariamente está sólido, ahora sí vamos a proceder a hacerle la visita, ¿no? Y para eso lógicamente contamos con inspectores locales que hacen la visita a vuestra planta y pueden corroborar que todo lo que ustedes han mencionado en el documento, en el plan de libre de gluten es correcto. Tenemos en este momento como 4 o 5 inspectores locales y no tendríamos ningún problema en atender a cualquier requerimiento de alguna planta que estén pensando certificar. La trazabilidad es sumamente importante en todo sistema de inocuidad. Entonces, la trazabilidad se van a hacer lógicamente ejercicios de trazabilidad para ver que se está cumpliendo esto, de qué proveedor es, cuándo se procesó, qué día se procesó, cuándo se exportó, a qué cliente llegó. Todo el tema de la trazabilidad también es sumamente importante. El retiro de producto que ya lo hemos comentado también es parte importante y necesaria del sistema. Y bueno, hay que comentar también que lógicamente este sistema, esta certificación ha permitido que muchas empresas puedan ingresar a mercados o nichos de mercados donde antes no tenían acceso. Estamos hablando de la población celíaca en Estados Unidos, que es una población si bien es cierto pequeña, pero importante. No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Entonces, para muchos de nuestros clientes han sido de suma importancia esta certificación. Tan es así que el año pasado nosotros certificamos alrededor de cinco y ahora tenemos otras cinco más empresas en proceso de certificación. Entonces, no solamente es lógicamente cuidar al consumidor, al ser humano, sino también es una herramienta potente para poder entrar a nichos de mercado que por este momento todavía no acceden por el tema de la certificación. Entonces, véanlo por ese lado, de ingresar a nichos de alimentos sumamente de estándares muy altos. Entonces, estas son las empresas que certificamos el año pasado. lógicamente la mayor parte están pensando en renovar en el 2017 y otras cinco más se van a agregar a este grupo. O sea, vamos a tener alrededor de diez empresas certificadas en Perú. El 90% si no son más son del rubro de cereales andinos. Porque para allá está el mercado, o sea, fuera de Perú. pero lógicamente la mayor parte de empresas también venden localmente, exportan, pero también venden localmente. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. En verdad, he tratado de hacer lo más breve posible para no aburrirlos y cansarlos. De todas maneras, cualquier duda consulta y ahí en la presentación inicial vieron mi correo y atentos a cualquier duda que tengan. no?